El Economista Televisión El Economista Televisión La última conversación entre el capitán de la aeronave de la empresa boliviana Lamia, con matrícula CP2933, Miguel Quiroga, con la torre de control del aeropuerto José María Córdoba, en Colombia, demuestra que el avión accidentado se quedó sin combustible a menos de cinco minutos de la terminal aérea. El audio de la conversación entre el piloto y una controladora de la terminal aérea fue difundido por el portal del diario El Colombiano, de la ciudad de Medellín, en donde se iba a jugar este miércoles el partido de ida de la final de la Copa Sudamericana entre Atlético Nacional y el Atlético Chapecoense de Brasil. Lima May, India 2933, solicita a respetar el acercamiento, señorita. Atento, tengo una aeronave por debajo suyo, efectuando la aproximación. Y adicional, están efectuando la revisión del piso. ¿Qué tiempo tiene para permanecer en su aproximación, Lima May, India? Vamos, con emergencia de combustible, señorita, por eso le pido de una discusión final. Y solicito defensa inmediato, Lima May, India 2933. Capitán, usted tiene 210, necesito bajarlo de nivel. Tiene que mantener vida por su derecha para iniciar su defensa. Señorita, Lima May, India 2933, está en falla total, eléctrica, total y combustible. ¿Qué haces, Lima May, India? Vectores, señoritas, vectores, a la pista. La señal Radan se perdió, no lo tengo, notifique rumbo ahora. Vamos, cómete. Por rumbo 360, 360. 9000 pies, señorita. Vectores, estamos, vectores. Está a 8.2 millas de la pista. ¿Qué actitud tiene ahora? Ya lo contesto. ¿Se baja ahí, clave 933, posición? Ya, ya está ahí. El avión cayó la noche de lunes sobre el Cerro El Gordo, en el municipio de La Unión, en el departamento de Antioquia, en el noroccidente de Colombia, y dejó un saldo de 71 muertos y 6 sobrevivientes. El Economista Televisión.